Bienvenidos a todos, como estáis aquí en vuestra casa, en casa de la patricienta, aunque en este momento me encuentro en el coche. Voy a hacer... Se está riendo. ¿Por qué haces tú? Me gusta, ¿eh? Es increíble, os hallamos como mediano en el coche. Es increíble. Si no, no sería él. Bueno, seguimos que ha sido rápido. Como decía, os dejo lo primero antes de que se me olvide por aquí mi Instagram. Sí, Facebook. Estoy yo en Facebook mazo. En YouTube. Para que os suscribáis porque ya sabéis que se van a venir vídeos un poco más continuados de la casa. No ahora como tal porque no podemos empezar todavía la obra. No quiero que se vea tampoco nada un poco por privacidad. Así que le veis los pies a mi hijo y un poquito por ahí de hierbajo. Y eso, bueno, pues eso vendrá un poco más adelante. Pero sí que es verdad que quiero ya contaros un poco qué es lo que nos gustaría hacer. Luego nos abremos lo que saldrá. Estamos un poco todavía en la búsqueda de los arquitectos. Os pregunté por Instagram. Me habéis recomendado a tantos arquitectos que no sé muy bien ni por dónde empezar. Así que he ido pidiendo un poco presupuesto a todos. He hablado ya con un par que a mí me encanta por lo menos lo que veo en fotos. Pero bueno, yo creo que eso ya os iré contando más adelante. Cuando elijamos también a las personas que lo vayan a hacer. Os contaré, os hablaré de presupuestos. Os diré cuánto cuesta más o menos. Que luego ya también depende de lo que se quiera hacer cada uno. Porque al final esto es como muy personal. Y bueno, pues hemos venido ahora mismo al terreno. A mí me hace mucha ilusión porque llevamos todo el verano sin pasar por aquí. Y Juanma esta mañana ha venido con mi padre para arreglarlo. Porque obviamente hay que cortarle lo que es el césped. Y hay que cuidarlo un poco porque no puedes tener un terreno descuidado. Y que pase cualquier cosa. Y han tenido que venir, han cortado y demás. Así que yo lo voy a ver ahora que hace tiempo, bastante tiempo que no lo veo. A lo mejor os parece una tontería porque al final es un cacho de tierra. Una parcela que está vacía. Que tampoco voy a enseñar mucho. Pero a mí me hace mucha ilusión porque es como que miras al terreno ya. Enfocándolo en, claro, un poco soñando en lo que quieres. En lo que has deseado. En lo que deseas. En imaginártelo. Lo mismo luego hago, no sé. Luego una tienda de campaña ahí con un, ¿cómo se llama esto? Un camping gas y ya está. Pero de momento pues tengo muchas ganas. Jugaremos a los sin y todas esas cosas. No os preocupéis. Lo mismo hasta me animo y vuelvo otra vez a la plataforma morada, como yo digo. A Twitch, a que hagamos por ahí, juguemos de alguna noche a los sim de lo que me gustaría que fuera mi casa. Qué ideas tenemos. Y de momento, bueno, pues os voy a enseñar los yerbajos. No puedo tampoco mostrar muchísimo porque obviamente hay gente que vive alrededor, casas de alrededor que no se pueden ver. Pero bueno, vamos a que veáis un poco cómo va a ser el sitio donde va a estar nuestra futura casa. Y que veáis un poco pues el tamaño y demás. Aunque no se puede ver ahora así como a grosso modo. Porque a mí, incluso viéndolo desde fuera, me parece pequeño y está bastante bien. Sí, sé que llevo unos pantalones muy coloridos que deseáis. Que seguramente que los tenéis en Instagram para dar la referencia. Pero los tengo que cortar. Y esta es la primera vez que estoy pisando mi suelo, ¿vale? Yo no había entrado nunca, Juanma sí. Oye, perdonad que justo están ahora con la motosierra al lado y, joder, qué mala suerte hemos tenido. A ver, como os decía, han cortado yerbajos, ¿vale? Pero todavía hay porque es que al final esto es así. Pero bueno, se va pelando poco a poco para que no pase nada. A ver cómo os lo enseño para que no se vea nada. Os voy a hacer una pequeña vista corriendo por aquí a cámara rápida para que veáis un cachito porque no podemos sacarlo lo largo que es. Estoy hasta cansada. Estás muerta. No sé cuánto he corrido pero estoy cansada. Y sí, vengo agarrándome las tetas porque si no siento que se me escapan. A ver, ahora que has corrido una esquina, ¿qué tal? Pues, ¿sabes qué pasa? Que desde fuera lo veo más pequeño pero es bastante grandecito. ¿Te gusta? Sí, yo creo que podemos hacer un buen jardín para que Romeo corra. Para que Romeo ponga sus pieses por aquí. Para que le compremos un coche de esas tres dirigidas. Eh, la mosca. Hay más moscas. ¿Sabes lo que...? Yo que no soy nada de campo. Madre mía, hay mazo de hormigas. Por no esculebros. No, es que hay mazo de hormigas y me da mazo de asco. Pero quiero creer, os doy así ya como un spoiler de adelanto, que yo no me voy a complicar. Y yo creo que vamos a poner plaqueta y como mucho césped de ese de mentira. Solo artificiales. Pero bueno, eso ya es mucho hablar, no lo sé. No lo tengo claro. Solamente queríamos venir a verlo a nosotros. Y bueno, que nos acompañáis porque al final quiero haceros partícipes de mi sueño. Porque yo creo que eso va a ser como lo más grande que haga así. Estamos pisando a lo mejor la entrada de nuestra próxima casa. Supongo que todos meten los pies de mi niño también. A lo mejor estamos en el baño. Habéis soñado con que os den la llave de vuestro piso, haceros vuestra casa. Me habéis hablado tantas personas de que habéis hecho... Me habéis mandado incluso fotos de vuestras casas que os las han hecho y es que... Es que tiene que ser un... Yo que sé, una ilusión flipante. Luego ya una vez que vives, pues a lo mejor te vas acostumbrando y tal. Pero joder, el principio de todo es emocionante. Pues claro. Bueno, pues a lo mejor los vídeos los puedo hacer así, de momento aquí, para explicarles las cosas. Oye, pues no está mal. ¿Puedo venir aquí, poner una silla y grabar aquí? Claro. Estoy viendo las casas de al lado, que obviamente pues te haces una idea también. Da igual que esté aquí mi papá, lo explico. Y más o menos, pues es verdad que el terreno parece un poquito más pequeño. Pero viendo las casas de al lado, las casas son bastante grandecitas. Hay otros que se hacen la casa más pequeña y quieren más terreno, quieren más jardín, piscina, lo que sea. Porque nosotros no tenemos nada claro todavía, ni de cuánto queremos dejar por delante, cuánto queremos dejar por detrás. Es que fíjate, si entendía poco, que yo no tenía ni idea de que para hacerte una casa, construirte una casa, depende en la comunidad que estés, ciudad, pueblo o lo que sea, tienes que dejar ciertas medidas por los laterales y por la parte de adelante. O sea, yo pensaba que tú te compraras un terreno y te hacías una casa donde te salía del mondongo. En plan, alante del todo, atrás, donde quisieras, incluso que te podías hacer dos casas. Y no, todo va como súper reglado, depende de cada ayuntamiento, lo que te ofrece cada ayuntamiento, es un rollo que flipas. Y luego también, cosa que yo no sabía, no sé tú, depende de cada sitio, puedes construir X metros y X alturas. O sea, no puedes hacerte una casa de tres plantas. Sótano a lo mejor sí, sótano primero y segundo, pero no te puedes hacer en plan ahí un castillo. No puedes subir los... No puedes, por lo mejor me hubiera hecho un castillo de princesas. No puedes subir los muros X metros y os juro que yo todas esas cosas no las sabía. Porque, a ver, pues yo creo que hasta que no te pones a hacer esto, no lo sabes, la verdad. Mi amor, te va a gustar aquí tu casa, te va a gustar vivir aquí. ¿Quieres estar a jugar y con él y liarla por aquí? ¿Quieres coger el móvil? Y tirar toda la piscina y liarla. ¿Te va a gustar? Te dejaremos. Nosotros seremos muy felices. ¿Sabéis qué pasa? Que lo mejor de todo... Vengo al coche porque ahí tampoco pintamos nada y es que está el de al lado pasando el cortacéspe, que es normal. Y no le voy a decir también que dejé de cortar el céspe. Te decía que me hubiera encantado estar ya aquí y haberlo vivido ya. Por la etapa profesional que estoy viviendo, por lo que estoy viviendo en este momento, para crear contenido y todo, me hubiera gustado hacer las cosas aquí ya bien. Pero es verdad que, pensando un poco por Romeo, que es como el que más me apetece que lo disfrute, porque al final esto lo quiero para que lo disfrute él y para el día de mañana para él, sí que es verdad que pienso, bueno, no pasa nada, porque realmente él ahora mismo no se va a acordar de nada de su infancia, solo de lo que nosotros le mostremos por fotos y por vídeos. Y lo guay es que cuando nosotros queramos venir aquí a vivir, pues él ya, yo que sé, tendrá a lo mejor tres añitos o así, ojalá sea antes, pues ya va a tener un poco conciencia de lo que está viviendo, de dónde está viviendo, de qué es su casa y de entender. Entonces, bueno, pues quiero pensar que vamos a venir como en el mejor momento para él, para que él empiece a hacer ya su vida de colegios y de todo. Así que nada, pues nos vamos a ir ahora... ¿A qué sí, hijo? Nos vamos a ir ahora a tomar algo, hablaremos un poquillo pues de esto, de las ideas que tenemos y de lo poquito que hemos hablado de los arquitectos, que de hecho se lo voy a contar a Juanma, porque tampoco hemos hablado mucho así entre nosotros y así estamos un poco más tranquilos y no me estoy aquí grabando en el coche. Bueno, pues como veis, ha pasado 24 horas, no exactas, pero casi, y finalmente no he grabado con Juanma, porque bueno, nos hemos tenido que ir, hemos tenido que hacer cosas y no hemos grabado, siempre me pasa lo mismo con este tipo de vlogs. Así que mientras me maquillo, un poco las ojeras que tengo que grabar ahora otro vídeo y es el día siguiente. Os voy a contar un poco, como os decía, lo que hemos estado mirando hasta ahora. Os pregunté por Instagram que si conocíais algún arquitecto, que si os habían hecho a muchas de vosotras la casa y tal, pues aunque fuerais de otras ciudades, muchas veces los arquitectos son de Valencia y trabajan, tienen equipos o tienen gente, se mueven a Madrid y a otras ciudades. Me hice una lista, me apunté todo en una hoja para poder ir localizando lo que es las webs, para llamarles por teléfono y entre Juanma y yo decirles un poco qué es lo que queríamos y que nos den como un primer presupuesto, porque yo no sabía cómo iba, o sea, yo no sé si tenías que pagar a una persona para que primero te dé como el presupuesto, con una guía o con un ejemplo de cómo harían ellos tu casa o si directamente, claro, porque a ver cómo eliges tú a un profesional, cómo sabes que va a ser el mejor, porque no todos los arquitectos harán las casas de la misma manera, ni todos gustarán dependiendo de qué tipos de casas hagan. O en el móvil me estoy viendo todo la encucha, parezco a Caspé, en el móvil no se puede disimular nada, como no hay filtro. He pedido presupuestos de momento a un par, he de decir que por lo que me he informado, por lo que me habéis contado y porque también conozco a gente, obviamente, de mi alrededor que se ha hecho casas desde hace muchísimos años, pues me dice, que yo no tenía ni idea, que el arquitecto, lo que es el proyecto, que te suele valer como de 9.000 a 12.000 euros y ya, bueno, pues los hay también un poco más caros, que a lo mejor cuestan 18 porque ya te meten ahí un poco todo, se preocupan también de hacer las licencias, llevan ellos también el equipo de constructores porque trabajan ya con alguna constructora que conocen y demás, que me habéis dicho muchas, que tengamos cuidado con el tema de las constructoras para que luego no cojan, te dejen con todo el petate, se piren y te quedes sin casa y te quedes sin nada, porque también hay como mucho engaño y mucho talas, así que tendremos que estar atentos porque al final, como no conoces a nadie, no sabes quién va a ser el bueno y quién va a ser el que te puede sumar, así que tenemos que ir con ojo y andamos hoy un poco en eso. Es verdad que hemos recogido hace muy poquito las escrituras que tuvimos que pagar, ya os hablaré de precios de escrituras y de todas esas cosas porque yo no tenía ni idea y es que se paga por todo, o sea, hasta porque te revisen un papel y hacer mil pagos, todo eso hay que sumarlo al dinero de final de la casa. Luego, bueno, yo creo que voy a hacer un vídeo rollo, no con los cine en plan cachondeo, que también lo haré, pero sí que me apetecería hacer un vídeo como enseñándoos un poco qué es lo que a mí me gustaría, también con fotos de Pinterest, enseñaros los ejemplos de casas reales que yo me voy guardando para que veáis un poco qué es lo que quiero. Al final yo creo que casi todo el mundo que quiera así chalés y casas grandes, todos buscamos un poco lo mismo, que es la típica cocina con el islote, que es lo que más me gustaría porque me apetecería disfrutar muchísimo más de la cocina. Ahora casi no estoy cocinando porque obviamente con el bebé sí puedo, pero al principio me hago bien mucho y el que cocina normalmente en casa suele ser Juanma, pero me apetece muchísimo más cuando el niño sea un poquito más grande disfrutar de la cocina. Me refiero no a cocinar y hacer la cena y la comida, que eso es algo que hago y que puedo hacer, sino a hacer como más postres, hacer incluso vídeos de recetas que yo hago, no sé, como que me gustaría muchísimo, tengo muchas ganas de disfrutarlo. Y deciros un poco cómo queremos hacer lo que es la división de plantas, si queremos cuántas plantas, si queremos parking, si queremos, no sé, ex habitaciones. Yo mi oficina, que es lo que más ganas tengo de hacer en esa casa, la verdad. No estoy diciendo nada, pero ya sabéis cómo es mi maquillaje, que es rápido, fácil y sencillito, que siempre me estáis diciendo. A ver si os enseño y hago cursos, pero es que real, que es que tampoco me hago mucha más cosa. Pero bueno, es una cosa que siempre me preguntáis y que os dije hace poquito en Instagram. La tengo ahí un poco pendiente, ya os preguntaré que si es algo que os interese. Y me tengo que cortar estos pelos de las cejas. Pues nada, yo todo un directo, real, como la vida misma. Qué largos, si fuera Gargamel. Así que eso, pues eso yo creo que lo voy a hacer ya en otro vídeo, enseñaros un poco cómo nos molaría la distribución. Y obviamente luego ya el profesional, que en este caso es el arquitecto, pues nos dirá, bueno, pues estáis flipando, bueno, pues queréis poner muchas habitaciones en una planta, bueno, pues yo pondría tres aquí y dos abajo, lo que sea. Eso ya no nos corresponde a nosotros y un poco también dar las primeras ideas y que ellos nos guíen un poco, nos digan cómo hacerlo. La casa la quiero decorar yo y con Juanma, obviamente, a nuestro gusto. Pero no sabemos si contrataremos en algún momento a una persona que por mucho que la decoremos nosotros, que nos pueda decir, guau, pues yo eso no lo pondría ahí porque tal, o yo eso lo pondría ahí porque no sé qué, ¿sabes? No sé, eso yo creo que ya cuando llegue el momento lo iremos viendo. Pero me apetece tener la casa como súper minimalista, vacía, sin tantos trastos, porque precisamente es lo que me está gobiando ahora de la casa en la que vivimos. También porque teníamos ya de por sí muchas cosas y se nos va acumulando pues todo el trabajo y todo lo que no me da tiempo a sacar y es diferente. Pero bueno, básicamente es eso. Que tengo muchas ganas, que estoy muy contenta. Tenía ganas de pisar suelo firme del terreno. Me da mucho, que también me da mucha pereza pensarlo, porque al final cuando te compras una casa te dicen te la vamos a entregar en dos años o lo que sea, pero es diferente porque ya te dan como las llaves y es como ya está hecha. Lo bueno también del terreno, que también tengo que decir que esa es una de las partes que más me gustaba, era el disfrute de ver cómo iba creciendo cada ladrillo y cada gota de sudor, ¿no? Porque seguimos trabajando, estamos ahorrando y aunque haya que pedir una hipoteca, pues ir viendo como poco a poco el esfuerzo, que es al final lo que hacemos un poco con nuestro día a día y cuando nos metemos en proyectos de estos, no de la casa, sino por ejemplo cuando hicimos el gimnasio, lo que quieres ver es cómo va poco a poco, cómo vas el primer año perdiendo porque no te recuperas. Cuando ya te has recuperado, cómo vas sacando la cabeza muy poquito a poco y empiezas a ver resultados que en este caso, pues como en todo, son las ganancias que vas generando en el negocio. Así que básicamente es eso. La verdad es que tampoco puedo contaros mucho más porque no puedo adelantar nada ya que no hemos hablado con ningún arquitecto en concreto que nos haya apasionado, de los que hemos visto que me recomendasteis a dos que yo no los conocía, la verdad. Me gustan muchísimo, tienen Instagram, bueno, es que ahora todo el mundo tiene Instagram. Cuando no tiene alguien Instagram es raro, es que no está muy actualizado y ahí hay algo raro porque ya todo el mundo, todas las empresas del mundo tienen Instagram. Y estuve mirando un poco así por encima lo que hacían, las casas que hacían. Son de Madrid y me han flipado porque es el tipo de casa que queremos, casa moderna. Ese suele decir que son como de cubos, me encantaría que fuera como con forma de L. O sea, el terreno es grande pero tampoco sé hasta qué punto me va a dar. Hay que quitarlas a distancia adelante y los laterales que os he contado que se llama retranqueo, que es que he tenido que aprenderme palabras nuevas en mi diccionario y todo. Si tenéis alguna recomendación más, ya sabéis que os leo siempre en la última foto me podéis decir cualquier cosa y os abro MD porque seguramente que si no os quedáis en solicitudes de mensajes que tengo ahí como un porrón acumuladas y ya está, poco más. Y hay que recordar que siempre que se os caiga una mijita de máscara tenéis que dejarlo secar cosa que yo ahora no he hecho mucho y luego retiréis con un bastoncillo. ¿Tiene que ver con el vídeo? No, os lo cuento siempre. Este sería mi maquillaje básico y sencillo para salir a comprar o hacer cualquier recado. ¿Que tengo bigotes? Sí, que me lo tengo que quitar también. Pero yo para contaros lo que os tenía que contar, preferiría ir a abrir. Nada más que tengo muchísima ilusión, que tengo muchísimas ganas. Tiene la parte fea porque es el papeleo, los bancos. Haré un vídeo donde os cuente y os hable un poco más de presupuestos. Y aplicaciones hemos utilizado para hacer esa búsqueda de terrenos. Tenemos ahora la búsqueda de otro espacio para otra cosa que quiero hacer que os cuento también muy pronto que lo vais a notar porque esto es parte del canal y de esto que estáis viendo aquí que es como mi casa de YouTube donde yo grabo. Así que gracias por acompañarme. Espero que me deis, vamos, que me ayudéis muchísimo con la casa. Yo esto es algo muy personal. Sí que quiero compartir lo que es todo el proceso. Y después seguramente que os lo enseñe por habitaciones. No lo sé, yo creo que voy a tener tantas ganas que finalmente vais a ser partícipes de todo. Y la decoraremos juntos y nos iremos juntos a Ikea y a todas las tiendas. Y os daré idea, vosotras me las daréis a mí y que todo sea compartir. Así que os dejo por aquí. Os mando un beso muy fuerte. Poyenme con el super like. Y nos vemos por Instagram y en el próximo vídeo. Chau. Chau.